Bueno, y seguimos en el hospital militar donde hasta ahora se encuentra hospitalizado el ministro de defensa Carlos Holmes Trujillo. Allí se encuentra Daniel Arevalo, ¿quién nos tiene los detalles, Daniel? Así es, Johanna, te le viento nuevamente, muy buenas tardes. Pues lo último que se conoce del estado de salud de Carlos Holmes Trujillo fue en las horas de la mañana cuando logramos conocer que se encontraba asedado producto de los medicamentos que le están suministrando para tratar el COVID-19 que lo está afectando actualmente. Desde el pasado 12 de enero cuando se anunció este hecho, la otra parte las encendieron las alarmas ya que se decía que estaban en completamente perfecto estado de salud hasta que el día de ayer la presidencia informó que se encontrará en una unidad de cuidado crítico, por lo que asumiría como ministro encargado el general Navarro. El ministro de defensa Carlos Holmes Trujillo permanece hospitalizado en el hospital militar de Bogotá tras haber dado positivo por COVID-19. Mediante este comunicado, la presidencia indicó que Holmes sufre una infección respiratoria aguda secundaria de la neumonía viral por SARS-CoV-2. Trujillo, de 69 años de edad, sufre de hipertensión, una de las condiciones de mayor peligro que representa de cara al COVID-19 y la evolución de esta enfermedad. El 12 de enero fue la fecha en la que dio positivo por coronavirus. En ese momento la cartera de defensa indicó que el ministro permanecería aislado y continuaría con el cumplimiento de sus funciones de manera virtual, mientras que en esta nueva misiva se anunció un reemplazo temporal en la cartera de defensa. Hasta tanto el ministro Carlos Holmes Trujillo se recupere y pueda regresar a sus funciones, asumirá como ministro de defensa encargado el comandante general de las fuerzas militares, general Luis Fernando Navarro Jiménez. El general Navarro venía desempeñándose como segundo comandante del Ejército Nacional y por nombramiento del presidente Iván Duque, el 10 de diciembre de 2018 pasó a ser comandante general de las fuerzas militares. Según las diferentes evaluaciones recibidas por el personal médico del hospital, se determinó que Holmes Trujillo debe estar monitoreado estrictamente para seguir de cerca su condición clínica y los cuidados médicos a los que haya lugar. Profundo sentido. Atendido. Recordamos a esta hora se encuentra en un esquema de seguridad en los pisos superiores de este hospital completamente estable, si bien anoche estaba conectado a un respirador, se mantenía consciente, lo estaremos actualizando ante cualquier eventualidad. Daniel Arevalo.